Hola niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Miss Daisy del Consorcio Educativo Reino de los Cielos, una gran familia. Ahora sí chicos, para dar inicio a nuestra clase virtual del día de hoy en el área de comunicación, primero vamos a dar inicio con nuestra canción del saludo. Así que te invito y acompáñame a cantar. Vamos a aplaudir. Muy bien chicos, ahí está nuestra canción del saludo y ahora nos vamos con el segundo paso que es ubicarnos con la fecha. Mira, miramos rápidamente el pizarrón para darnos cuenta que el día de hoy es viernes 11 de diciembre del 2020. Chicos, fin de semana. ¡Qué chévere y divertido, ¿verdad? Ah, pero estos dos días que quedan son para descansar y seguir reforzando nuestros aprendizajes de la semana, niños. Ahora sí, vamos a volver a recordar y a reforzar un tema que hemos trabajado la semana pasada, que es el abecedario, que es importante el abecedario, es conocerlo, todas las letras del alfabeto que nosotros debemos de saber y que lo estamos aprendiendo ya nosotros, pero que aún nos faltarán algunas más, que lo vamos a ir haciendo con el transcurso del año, con el transcurso del tiempo. Vamos a ir aprendiendo mucho más, porque nosotros les hemos venido conociendo las consonantes, pero las hemos acompañado de las vocales de nuestras amigas, las vocales, las cinco vocales, y que habíamos dicho que tenemos las vocales abiertas y cerradas, y que también habíamos conocido como las vocales fuertes y las vocales suaves. Las vocales fuertes son la E y son la I, las vocales fuertes son la A, O, U, ¿verdad? Su misma pronunciación, hay énfasis en estas tres vocales, en la A, O y U, lo pronunciamos más fuerte, y se les dice vocales abiertas porque la boca al pronunciar se quedan abiertas. En el caso de la E y de la I, que les decimos vocales suaves, las vocales cerradas, es porque la boquita no está abierta como cuando pronunciamos a la O, a la A y a la U. Por ejemplo, E, I, y todas estas letras del abecedario, del alfabeto que nosotros hemos estado aprendiendo, las hemos ido juntando con las vocales. Pero es importante también conocer todas estas letras del alfabeto. ¿Y cómo lo vamos a aprender, chicos? Cantando. Si tú todos los días lo cantas, tu abecedario, tú te vas a aprender. Pero no solamente las vas a cantar A, B, C, D, E, F, G. No, tú tienes que cantarla, pero mirando para que te des cuenta cómo se escribe esa letra, qué imagen acompaña esa letra. Tú en casita puedes buscar a la A y poner varias figuras, varias imágenes, que inician con la A, igual con la B, V, ¿verdad? Perdón, B labial. La C, la C, la D, la E, la F, la G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, P, V, P, W, X, Y, griega y Z, a nosotros nos han faltado algunas todavía, como por ejemplo nosotros sí conocemos a las vocales, hemos trabajado la B labial de burro, por ejemplo aquí tenemos un burro, hemos trabajado la C de caracol, la D de delfín, la E, que es una vocal de elefante, la F de flauta, hemos trabajado la G de gato, hace poco hemos hecho la H de huevo, la vocal I, la consonante J de jirafa, nos falta la K, acá de kiosco, la L, si le hemos hecho la L de luna, la M de martillo, la N de nube, hemos hecho la Ñ de ñandú, la O, que es una vocal, la P de pelota, hemos visto a la Q de queso, tenemos a la L de ratón, S de sol, la T de taza, la U de burraca, la BV de penado, y tenemos la W de wafer, y por aquí nos ha faltado la W de wafer, la X de silófono, la Y de yogur, y la Z de zanahoria, chicos. Entonces voy a querer que tú sigas aprendiendo tu abecedario, que lo cantes, para que así se te haga más fácil aún las pocas consonantes que nos faltan aprender, chicos. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer cantando? Yo, por ejemplo, acá también tengo otras imágenes, tenemos la A, y tengo varias imágenes, una ardilla, una águila, una abeja, tenemos la B, ¿verdad? Ahí están sus imágenes, tenemos la C, la D de dinosaurio, acá está una consonante que no está ubicada acá, que la vamos a trabajar más adelante, la H que la hemos visto, y la C, juntita a las dos, están formando la H de chancho, la vocal G de elefante, de erizo, la F de flamenco, de boca, ahí está, acá tenemos la G de gorila, de gato, de gallo, aquí tenemos la H que habíamos conocido que era una consonante muda, tenemos hormigan, tenemos hipocótamo, tenemos la I de iguana, de insectos, la J de jirafa, de jaguar, tenemos la K de koala, ¿no? Aquí tenemos la L de león, de loro, y aquí tenemos otra consonante que no lo hemos visto dentro de acá, pero sí lo vamos a ver en nuestro aprendizaje, que se le dice la doble L, más conocida como la H, ¿verdad? Y tenemos una llama, eso lo vamos a ver más adelante, la M de mariposa, ¿no? De mariquita, tenemos la N de nido, ahí está, la N de ñandú, la O de oso, tenemos la P de pingüino, de perro, ahí está, de pavo, la Q, ¿verdad? Aquí tenemos la Q de queso, de quichincho, es un animalito, tenemos la R, ahí está, de ratón, tenemos la S de sol, tenemos la T de tucán, de tigre, tenemos la U de hurraca, ahí está, tenemos la B de cubre, de piscacha, de nado, la B doble, ¿verdad? Ahí está, de wafer, tenemos la X de sinófono, tenemos la Y de yogur, y tenemos la Z de zorro. Muy bien, chicos, son algunas de las consonantes que nos ha faltado aprender, pero son muy poquitas. Lo que tú tienes que hacer es en casita reforzar nuestro aprendizaje para que puedas seguir aprendiendo mucho más. Por eso te invito a que tú en casita aprendas tu abecedario cantando y bailando con esa bonita canción que tocamos la clase pasada, con esa bonita canción tú vas a seguir reforzando tu aprendizaje del abecedario, chicos. Ahora sí me voy a despedir, niños, y voy a querer que ustedes me acompañen con nuestra bonita canción de despedida, a que pegan bien a la lámina que se quiere ir ya. Entonces ahora sí, chicos, te invito a que cantes conmigo nuestra canción de despedida. ¡Qué maravilloso! ¡Buenos rejitos! Ahora nos vamos a despedir. Así es que arriba el brazo, movamos la mano y... Con mi mano digo chau, 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 chau. Con mi mano digo chau, 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 chau. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! Con mi mano... Con mi mano digo chau, chau, chau.